¿Cuándo hemos cumplido siete años? ¿Eh? ¿Hemos cumplido ya siete años? Ah, bueno, nuestro... ¿O todavía no? Nuestro presidente... Niafón. Niafón, exacto. Sí, nos ha dicho que... Nos dice... Eh, cumplimos siete años de nadie sabe nada el 30 de junio. ¿Qué es? ¿Hoy? Espera un momento. ¿Es hoy? Espera, espera. Espera porque ya hay... Puede ser. Hay un cierto... Puede ser hoy. Hay un cierto desfase con esto. Y entonces, si te parece bien... No, hoy a lo mejor es 27. Espérate, espérate. A lo mejor... Hoy es 27. Pues cumplimos siete años el martes. Mira, voy a hacer una cosa. Si te parece bien, voy a llamar a la presidencia. Vale. Voy a llamar a la presidencia. Pero yo creo que es el martes, ¿eh? Pero... Esto quiere también... A lo mejor una música institucional, porque... No todos los días hablamos con presidencia de programa. Claro. Departamento de presidencia. Hola, mía. Fon, presidente, ¿cómo estás? Bien, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿No ves en el móvil quién soy? Yo, payaso, ¿no lo ves? No, mía. Que sea presidente este pavo. Así es. Vaya presidente. Vaya presidente. No tiene ni el teléfono fichado. Me sale un número raro, yo qué sé. ¿Y dónde estás? ¿En un lavabo? Porque este eco es sospechoso, ¿eh? No, estoy en el comedor, saliendo de mi despacho y yendo al comedor. Ah, pero ¿tú tienes despacho? Pues sí que tiene cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Donde hago mis mierdas. Vale, vale, vale. Estamos Berto y un servidor. Hola. Berto está aquí, lo vas a oír. Hola, mía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, nada. Solo ha salido el tema del aniversario del programa que tú pusiste en uno de nuestros chats, pero como ya sabes que en esos chats lo que premia es la falta de respeto y el desinterés, a mí no me ha quedado claro, no, pero tú pusiste algo sobre el séptimo aniversario, ¿puedes repetirlo para que lo oigan los oyentes? O sea, ¿estoy en directo? No, no. Sí, en el directo, el tipo de directo que hacemos nosotros. Vale, guay, guay, muy bien. Ah, pues el 30 de junio, el martes, hará siete años que empezó la emisión del Nadie Sabe Nada en la SER. Era un domingo a las ocho de la tarde. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Joder, el presidente. ¡Qué emocionante, bro! Cuando quiere, cuando quiere el cabrón, ¿eh? Cuando quiere... Pues eso, ¿os acordáis cuando empezasteis con el ala de avión? No, ¿te acuerdas tú? Sí, se acuerda. Bromas aparte, ese señor, esta voz que oís como de adolescente, es la voz de un hombre que se los ha comido todos con patatas. Sí. Un hombre, por llamarlo de alguna manera, que los ha visto, los ha editado en vídeo, los ha escuchado, a lo mejor dos o tres veces cada programa, ¿te toca? De verdad, es emocionante. ¿Mía? ¿Cómo perdóname? Mía, estoy hablando contigo, escúchame, haz el favor. ¡Cojones! Perdón, perdón, presidente, perdón. No, no, dime, 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 perdona. Digo, que a lo mejor te toca escucharlo dos o tres veces cada programa. Sí, sí, escucharlo y verlo. Escucharlo porque me gusta y me hace reír, y luego verlo porque, como lo editamos en vídeo, aunque sea un programa de radio, que esté bien editado, que el audio, básicamente, para volverlo a ver y volver a reír, pero para que el producto salga mínimamente en condiciones. Y luego, ¿cuándo se emite en directo por la radio, por la SER? Sí, luego, sí, los sábados. Tú estás ahí con las redes y tal, ¿no? Sí, de doce a una o de una a dos a partir de julio. Sí. Pues ahí cada sábado estoy, mientras vosotros habláis por la radio, yo estoy en Twitter y sigo las conversaciones. Esto parece una entrevista de trabajo. Mucho tiempo libre, ¿no? Mía, a lo mejor tienes también. Bueno, soy soltero, y entonces, ¿qué quieres que haga? Claro, claro. No tengo perro, tengo una gata que no me hace caso. Ahora va a pedir para buscar novia también, para la radio. Bueno, sigan a este hombre. Se llama Mía Fon, presidente, impactor del programa. Gracias, Mía. Muchas veces te faltamos el respeto. El respeto. El respeto. Lo sé. Y es merecido, lo tienes merecido. Pero hoy, hoy, es para decirte, gracias, presidente. Muchas gracias a vosotros. Venga. Y otro día avisadme que no hablas ridículo. Sí, sí. Ah, y no me gustaría cerrar si lo hago también muy emocional y que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Sí, sí, yo me uno. Y si te unas con esto, sí. Presidente, una mierda para ti. Una mierda para ti. Gracias.